Taza casera, relleno sabroso y jugoso, todos los secretos... En este 5 pasos... Pero antes de empezar, aplaudan al final, antes de arrancar, presentamos la sección Plato en 5 pasos Ahí va, vamos a arrancar, plato en 5 pasos, empanada de carne cortada a cuchilla Esto a cuchillo y a cuchilla, si tenés cuchilla Vamos a arrancar por la masa, paso número 1, cómo hacer la masa Importante, caserita, sabrosa Queremos hacer la masa casera Si te portás bien, te voy a combinar empanaditas Yo te tiro las cantidades por kilo Kilo de harina 4 ceros, 200 de grasa vacuna y 300 de agua ¿Está bien Marco? Me hice un lío bárbaro Está bien, porque Marco anotó todo y de hecho voy a amasar por la mitad, para hacerlo más rápido Entonces, acordate, kilo, 200 de grasa vacuna, 300 de agua, apenas tibia Si te pide un poquito más, le pones un poquito más de agua, no tanto de grasa Vamos a arrancar, y una buena cucharada de sal, porque tiene que tener sal La grasa le da ese saborcito tremendo Vamos a la obra Vamos a amasar, exactamente El agua está un poquito tibia, estamos haciendo empanadas caseras La voy a hacer, encima la voy a hacer con matambre ¡Qué rico! Eso salió de Tucumán, es una fusión entre las empanadas de todo el país Tiene bastante cebollita, eso lo sacamos de Mendoza Y así sucesivamente te vamos a ir contando de qué va la mano Harina, agua, apenas tibia, grasa, derretidita, o sea que todavía está apenas tibia Mucho sabor hay acá Grasa de vaca o cerdo, Juan Grasa de vaca, Juanito, gracias por la pregunta Bien, señor Y una cucharada de sal, de sal fina La estoy haciendo a ojo, pero voy a ponerle una cucharada Arras, eh Ahí va, eh Ahí va Estamos haciendo el paso número uno Cómo hacer una masa riquísima Esa que decís, yo no me olvido más de por qué está tan rica esa empanada No solo porque está jugosa También, ¿dónde estás? Ahí arriba También por la masa Porque si la masa está rica, la empanada está muy rica Y hace la diferencia Exactamente Vamos a enseñar a hacer la masa Vamos a enseñar a hacer un relleno de carne Cortado de cuchillo, pero con matambre Típico de Tucumán ¡Aleluya! Súper, súper rica Pero aparte sacamos lo mejor de todos lados O sea que de Tucumán sacamos el matambre Bien Este, entre otras cosas Voy a ir mezclando de a poquito Te voy a enseñar el secreto para que te queden súper jugosas, eh Pero muy, muy, muy jugosas Y aparte de todo eso, vamos a aprender a repulgar Vamos a ver cómo tiene que estar el horno Un montón de cosas en este plato, en cinco pasos En este caso, empanadas de carne Cortada de cuchillo Una emblema nacional Una emblema nacional Qué ricas que son las empanadas, eh Yo creo que las empanadas Mientras voy mezclando todo esto para que se vaya uniendo Pero si dices que vienen los árabes, eh Exactamente ¿Qué yo iba a decir, Juanito? Qué lindo Pero, pero ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo? Estamos conectados ¡Alepatía! Estamos conectadísimos, Omar Ese fue un centro para Cala, nuestro amigo Calabrese Voy mezclando todo esto Y ahora vamos a meter manito De a poquito metemos manito La masa está apenas, apenas, apenas tibia Ahí lo veo, Calabrese Venga, acá, se la diga Sí, estaba ahí Con los muchachos Mirá que bárbaro Que no me está pidiendo nada No, no, no Cucito, eh Cali, culo preciso Que lindo Che, te recuerdo la cantidad Igual ahí lo estás viendo, eh Pero yo te recuerdo la cantidad No, no, para qué te voy a recordar Si lo estás leyendo Yo no te quiero distraer Andá anotando, andá anotando Andá anotando Bueno, voy amasando bien Y acá le voy a dar una amasadita más Sí Esto se va No, pero no pregunté ¿Qué no preguntás? ¿Qué? Entre jarán y jarana ¿Cómo estaba el agua? ¿Así tibia? Lo acabaste Lo dije Por eso vienta 44 veces No se enoje, no se enoje Por Dios Cristo Y yo recuerdo cuando le dijo Haga las preguntas Pero la pregunta que ya No acaba de decir Bueno Pero que lo diga de nuevo Usted me escuchó Está en babia Está en babia Un día vamos a grabar los cortes Para que vos puedas ver Lo que sucede El detrás de escena No sabés las cosas Pero agarré y dije Delante de Calabrese Prestá atención a la receta Que estoy haciendo Y no me preguntes cosas Que ya dije Y el tipo lo primero Que me pregunta Lo repetí 744 veces Por eso Juanito Ferrara Es mi amigo del alma Yo suelo poner La salda dentro del agua Así como una salmuera Como el agua Yo Lo podés hacer perfectamente Lo podés hacer perfectamente Sin ningún problema Pero sí bajarle un poquito La temperatura Porque si está demasiado caliente El agua Se te va a empezar a cocinar La harina Y te quedan bien No es que te quedan mal Pero prefiero que no estés tan caliente Bueno No permita más La respuesta es tibia Está igual Tibia Tibia Juanito No pregunto más No pregunto más Echame una cosita Vos que te lavaste la mano Tocó la masa Vos sabés que yo te quiero Con toda mi alma ¿No? ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Qué linda que está la mano! Preguntando lo que quieras Escúcheme una cosa Acuérdese que hoy también Tenemos un nuevo capítulo De cómo nos alimentamos Hoy se viene todo el vino El mundo del vino Que es parte del alimento Porque es la bebida nacional argentina Totalmente Así que yo le propongo Señor Juan El vino va perfecto con esto Número puesto Que termine de amasar Y termina entonces Este paso número uno Falta, falta Para el paso número uno El adelanto De cómo nos alimentamos Y estamos volviendo inmediatamente Eso es lo que nos alimentamos